El dinero que los trabajadores menores de 45 años aportaron para sus jubilaciones fue comido por el sistema previsional, por lo que el futuro régimen de jubilación privada que reemplazará al estatal no reconocerá ese dinero, sino el tiempo durante el que se aportó. Esto lo dijo el secretario de Seguridad Social, Walter Erwin Jultes, tras informar sobre el tema a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Según Jultes, ese cambio estará incluido en el proyecto de ley que modificará al actual sistema previsional y que contempla el traspaso de las jubilaciones del Estado a manos privadas. Durante la reunión en diputados, algunos miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda rechazaron la propuesta. Jultes trató de relativizar la cuestión explicando que si bien no se van a reconocer los fondos, sino solamente los años de aportes, el sistema actual no toma en cuenta el dinero aportado durante todos los años de trabajo, sino el de los últimos 10 años.